¿Puedes abrir aquí, Tuzo? ¿Dónde está, Tuzo? Voy para allá. Lo vio, Tuzo. ¡DISPARANDO LANZA! Abrido, digo abierto. Aperturado. Hay que le ha descubierto. Estoy descargando. Ahí, Levi. Remember. Quiero escapar. Quiero escapar. Quiero escapar. Listo, Tuzo. Voy a entrar. Entré. Entré, pero ahí está en la puerta. ¡Fue puta! 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 Que es el espide. ¿Cabe –¿Cabeira? Sí, sí, caba –¿cabeira? Por donde morí yo, o sea, contigo? ¡Sí, jes –cuidado. Puedes ver el drone que puse ahí, ¡eh! Estoy esperando uno aquí, aquí. ¡Fue puta! Si quieres intenta plantar, y te lä presidentas, y te vas. Ah, pues. Malparía. No me está plantando, eh. Te va, te va, te va, te va, te va. ¿Por dónde? No, 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 no. Alivi, puerta. Puerta tuya, creo. Porque acá en el estudio no. ¿Cuál es esta puerta de mi izquierda? Estudieron el drone. En el estudio no haces nada. Sí, ahí está a su izquierda. Teji ya está adentro. Cabe ir a donde abriste. Cabe ir aquí. Punto 3 aquí. Cabe ir aquí. Dos en punto 3. Demon. Todos en puertas. Teji está, eh. Cabe ir a la puerta. Teji está ahí. Cabe ir a la puerta. Un baúl. Cabe ir a la puerta de atrás. Un baúl. Un baúl, una puerta de atrás de atrás. Chale. ¿Qué dice los dos? No, Cabe ir a la puerta del segundo. Sigue aquí en punto 3. Sigue en punto 3, Demon. Ahí. Uy. ¿Quién sigue? Que te fue. ¡Ah! Te fue, bien. Sí, que mal timing. El otro estaba adentro de bomba. Si puedes rushear por principal, ve por principal 30 segundos 30 segundos Atrás, tío Pasillos Mierda Cabera para 90 pero para el otro lado El otro no sé dónde está el IVA ¿Está ahí dentro? A la izquierda, a la izquierda Faltan 5 segundos El SEDAX ha sido recuperado Ahora sí te va No habría alcanzado Sí, no alcanzaba Pero muy buena, demonio No hacemos ilusiones, no alcanza NT, bikecito Hay tampa de fácil de ver esta ventana Cuidado con la maya Uy, papi, ¿dónde estás? Mirando tú Activo los implantes Ay, pete con el scan Tiene que haber una Tiene que haber aquí una Una Valkiria o algo Me imagino Valkiria yo la voy abajo Pero no Pues puta En puerta hay uno Ahí sigue en puerta Eh, eh, Frost Puerta hacia la derecha ¿O a la izquierda? Ahí es, ahí es Ahí es Ahí otro más Ahí está, mire, también ¿Debo recargar? ¿Recargó? Vamos a ver Perfecto Ah, Frost es detrás del mundito ese Cúbreme, Gary, cúbreme Ah, puta madre A tu derecha, Gary Mata, mata a la perra Buenísima Planta, planta ahí ¿Dónde está? Planta, conmigo Por fuera Estoy plantando Punto tres, exactamente Punto tres, exactamente Ay, sí Cuidado Mierda Sal, ya a la izquierda ¡Spara, dispara! Ay, Gary Qué pirota el chonchón, marica Lo cogió de espalda Y tomé a esa mierda Menos mal La distragué Tal cual, sí ¡Aaah! ¡Dale el cargador! ¡Dos! ¿Listo? Espera, este yo de... ¡Gracias! Este yo de... ¡Te gateo, te gateo, te gateo! Está abierto el hatch, eh Está abierto el hatch ¡Puta madre! Ya me metí Está en la cocina, además ¡Barkir está aquí contigo! ¡Barkir está ahí contigo, eh! Al... 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 Al objetivo ¿Puedes flickear a ese portador? ¡Barkir está ahí contigo! ¡Ay! Eh... Melusi está... Perdona Sammy está en... 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 Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Sí, arriba, arriba Arriba, arriba Melusi está arriba Menos dos cámaras de Valkiria Sí, detrás de la cocina está... Ella está adentro, ayúdenlo. ¿Qué me va a plantar? ¿Dónde se metió, perro? ¡Ah, aquí está plantando ya! ¿En dónde? Aquí, ¿dónde está yo? ¡Atrás de ti, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Otro, otro, otro! Ahí al fondo. ¡Al fondo! ¡Allá en la cocina! ¡Ah, ya están ahí! ¡Mira al otro lado! ¡Ya están ahí protegiéndote! ¡Mira al otro lado, eso! De aquí nomás, de aquí nomás. ¡Dios, siempre! ¡Tirado, tirado, tirado! ¿Tiró por Hach? ¡Bing, bing, bing, bing! ¡Bienísimas muchachas, pero por favor! ¡Qué coordinación! Es que Gary dijo que el Hach estaba abierto y que había gente arriba y yo solo fui corriendo hacia adelante para evitar morir. ¡Uy, eh, eh, Amaru rushando! Por 90. Amaru 90. ¿Quién 90? 90 es los pasillos en L de bodega. Pasillo en L, pasillo en L. Cambio cargador. Se movió porque ya no está ahí. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! No, me secó, me secó. No me lo esperaba. Está cegada, está cegada ahí. Sí, está ahí en L. Punto 1 exactamente, sí. ¡Mira, estoy ciego! Amaru muerta. Ya la mataron, ya. Estuvo buena. Otro... ¡Joder, puta! ¡Uy, no, pero qué, eh! Por abajo, ¿verdad? ¡Joder, puta! Eh, uno por habitaciones, lol. Como le falla. Habitaciones penado. Eddie, ¿puedes subir por astronomía y coger a dos? De puro mar, de puro mar. De puro mar. En realidad son dos. En realidad son dos. ¿Marte 1? Otro, otro, otro. Ya me pusieron nomad. Lo escucho por los balcones de principal. De... Por pit 2 estaba uno. Por pasillo en L. Prácticamente. Principal... Escaleras de principal. Sí, güey. Tengo nomad en las escaleras. Escaleras de principal en el círculo de la círculo. ¡Ay, no me jodas, güey! Me dio mucho tiempo. Termito ya no objetiona. ¡Ush! Ya vale, ya me estaba esperando. Defensores neutralizados. Sí, estos piro, sí, muy buen oído, marica. A mí también me escucho, piro plan visados. Tocas de esperarlos dentro de objetivo. ¡Ah, no! Buena vez, Avexia. Muerta, Lash. No, 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 eso no va a ser. ¡Ahí no, ahí va, ahí va, ahí va! Y le tu like, tu like. Ahora... Ahora yo estoy negro. No sé a quién maté. ¡Déjalo, déjalo, pendiente! Espere, todavía no pasé nada. Dejé que valga la pena. Creo que están por astronomía o venado. Más o menos. Sí, sí, uno es baño en astronomía. Yo estoy en venado. No me agrada, no me agrada. Muerto el de venado. Venado, demonio. De ahí, ¿no ves que no están matiendo nada? Ahora que no salimos tres, estos vergas andan matando. ¿Qué pasa ahí? Ay, yo no lo capcan, eh. Creo que está para... Eh... Se agachó y se tiró al suelo. Es que lo odio, parce. Ni un tiro le metí, no jodas. Odié lo contra su alma. Eh, venado, venado, venado. Pero ya, se fue a pasillo en el equipo. ¿Alguien acá? Sí, sí, sí. Ahí se oye en escaleras del sur. Eh, aquí... No veo nada de pasillo en el equipo. Ya estamos más encerrados que encerradinos. ¡Puta madre! ¡Ah! Se fue a pasillo en el equipo. ¿Sigue en pasillo en el? No veo nada en pasillo en el. No hay nadie en pasillo en el. Tengo la cámara postre ahí, pues. ¡Ah! ¡Ay, de su puta perra, madre! ¡Uy, no! Ni lo vi. ¿Están ahí en chimenea? Sí, están ahí en chimenea. Queda el último atacante. Quedan cinco segundos. ¡No fuera! ¡Uy, no! ¡Ufísima! 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 ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la pregunta y la acaba de disparar? Me disparé al piso. Me di cuenta. Un cucaracha pasó. Entrarán por... Ventana de venado, ¿no? ¡Recargo! Están bruneando astronomía. Ya entraron, entraron aquí. Pin cinco. Son tres, son tres, son tres, son tres. Son tres, ya está. Entrará en baño, baño. Baño, baño. ¡Ah! Ya, joder, puta. Yo tengo dos conmigo. Ventana de venado. Ventana de venado dos. No exactamente ahí, pero sí. Hay otro aquí. No hubo nadie. No hubo nadie. Ventana de venado. Si entran, te ven ahí cagando. Marica. ¡Ay, qué puta! ¿Dónde está el po... Ahí, ahí está, demon. Excelsior. Está ahí dentro. A la derecha, a la derecha. No sé dónde esté. Joder. Eh. ¡Mirale, pará, por la gente a todos! ¡Hierga! Solo queda un agente de los defensores. ¿Qué sabían ahí? ¿What the fuck? Marica, Excelsior es un minagro que este vivo, güey. ¡Gara, gara! ¡Uh! Bueno, me llevé dos. ¡Buenísimas, Excelsior! ¡Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue, se le fue! ¡Punto 5, más o menos! ¡Váyale, váyale, váyale! ¡Tiene que matarlo! ¡Ah! ¡Hue puta! ¿Dónde estaba? ¡Facaso fracasada! ¡Defensores neutralizados! ¡Lol! ¡No! ¡Lol! ¡Ush! Pero ni se veía, marica, qué... ¡Qué bizagoso! ¡Uf! ¿What the fuck? ¿Puedes abrir? Aquí está suave. Ya, ¿qué? ¡Ah, mierda! Secuencia del Selma activada. Principal... ¿Lolazo? ¡Liberando adrenalina! ¿La cuella? ¡Lalados piros! ¡Sin querer nada más! ¡Lol! 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 ¿A qué mierda fue eso? ¿Dónde estaba, Eddie? Ahí, donde estabas apuntando. ¿Aquí? Sí, ahí donde abriste, donde abriste, ahí, ahí estaba. Tienes seis. ¡Ay, qué hijo de puta, parpa! Es un rito mal parido. Está un tiro ahí en Bolt. O sea, ¿cómo es posible? Aquí hay uno. Aquí en ping uno hay uno. ¡Ay, no! ¡No! Ping uno, 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 te lo pineo, ping uno. Este... ¡Me dan ping uno! ¡Bien, perro! Está en Bovia, Bovia. Bovia última vez, ¿viste? Ah, está conmigo en escaleras, pues ahí, cuidado. Pueden plantar si quieren. ¿Qué? ¿Qué? Estudio, estudio, Oteya. Estudio. ¡El cap colocado! En Bovia ahora. Tienes Bovia aquí en estudio. ¡Apeteo! ¡Ay, hijo de puta! ¡No la pasé a atrizar! ¡Excel, entrele a la derecha! ¡Ah! ¡Finquese y entrele! ¡Uy, muy buena! ¡Excel, cabrón! ¡Ese hijo de puta de excepción! ¡Que uno ha ido el hijo de puta, parce! ¡Sí, sí! ¡Lo escuchaba que venía por ahí! Buen ataque, lindo tiro. ¡Obseno! Venía un hijo de puta, tío. ¡Obseno! ¡El hijo de puta, tío! ¡No se contenga, por favor! ¡Bomba B! ¡Está abierta una cosa! ¡Nos van a meter en B! ¡Amaru entró! ¡Amaru está en ping uno! ¡Pasillos! ¡Estoy recargando! ¡Entran Amaru! Zedaxi.3 ¡Pero tenemos el Zedaxi aquí, sí! Zedaxi.3 ¡Buenas! ¡Esa fue Ash! ¡Inhibidor iniciado! ¡Capcam! ¡Ventana de nado! ¡Amaru! ¡Queda el último atacante! ¡Queda nomás este... ¡Locinas preparadas! ¡Amaru! ¡Amaru! ¡Ay, Dios mío! ¡Amaru! ¡Pasión L hacia bomba! ¡Ni la vez, parque! ¡Joder! ¡Está bajando por las caras principales, creo! ¡O pareciera! ¡Ah! ¡Conmigo! ¿Dónde, Gary? ¡Bomba B! ¡Buscando bomba B! ¡Buscando bomba B! Tranquilidad ¡Sí, sí! ¡Aguántela, aguántela! Solo faltan 15 segundos 10 segundos, Sus, aguántalo 10 segundos y fuera Tranquilo 5 segundos y fuera Excelsior Han alcanzado el límite de tiempo ¡Uf! ¡Qué partida tan demorada! ¡Buen harta, muchachos! ¡No! Muy buenas, Dios Muchas gracias, muchachos Gracias a ustedes Mucho silencio Por así Una que ganamos ¿Cierto? Sí